Y bien, estoy aquí nuevo en el Tower of Fantasy, y bueno chicos, hoy vamos a hablar de los nuevos eventos que están disponibles justo en este momento. Pero primero que nada, ya tenemos disponible el evento de ruleta, la rueda ilusoria, donde podemos conseguir el traje de fantasía, ya saben ese bonito traje que todo el mundo quiere tener en su personaje femenino, si no, 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 no renieguen, todo el mundo lo quiere ahí. Y lamentablemente va a costar bastante poder conseguirlo, así que si eres free to play, pues solo tira tus 5 invocaciones gratis y ya está, estas invocaciones las puedes conseguir justo aquí, si no esté mal, si aquí no están regalos. Y bueno, tenemos la carrera de suministros también, que recuerden que esto nos dará 10 núcleos rojos, así que está bastante bien, así que no se olviden de loguearse porque esto solo dura 10 días. Necesitamos 7 días para poder conseguirlo, así que pueden fallar 3 días, pero no se los recomiendo, loguense todos los días para poder conseguir las recompensas. Ahora, como ya saben, aquí simplemente es invocar estas monedas de aquí para poder tirar en el gacha y ver si conseguimos algo bueno. Bueno, estas monedas las podemos comprar acá en la tienda, en la parte de novedades, será, no, aquí en paquetes del tiempo limitado, justo aquí. Pero cuestan 100 cristales escudos cada una, así que no recomiendo que las compren a menos que sean gigawales, no, no vale la pena, no lo vale. Pero bueno, vamos a tirar y a ver qué conseguimos, igual y por ahí sacamos el traje, eso estaría bueno, estaría bueno. Pero yo, no sé, con sacar al menos un núcleo rojo por ahí me conformo, o al menos algo de lo que hice raro. Vamos a ver, no voy a sacar nada, pero vamos a ver, 5 yolitos, a ver qué. Oh, ah, me spoileó, fragmento, bueno, está bien supongo, al menos salió algo dorado, ah, típico, batería, ok. Oh, ¿en serio otro fragmento? Ah, ok, dos más, ¿otro fragmento? Bueno, ya, está bien, no, ya, ya, vale, vale, me das el traje, please, please. Ah, morado. Ah, un ticket, hubiera preferido uno de estos, pero bueno. Eh, bueno, saqué 3 dorados, sí, 3 dorados, 3 fragmentos, que en realidad fueron 6 porque cada uno te da 2, pero bueno. Ah, pudo ser mejor. Si alguno de ustedes consiguió sacar solo, con lo que serían las 5 monedas gratis, el vestido, díganmelo de una. O, díganme qué sacaron, sacaron algo interesante, déjenme en los comentarios. Ah, sería interesante ver quién está bendecido por Dios. Pero bueno, y también tenemos el nuevo evento, la orientación de Vera, que está dando mucho que dar, porque bueno, aquí tenemos a Link, aquí está Ruby, aquí está Sakifua. Ah, no, eso, esto se ve curioso, se ve muy curioso. Y bueno, para este evento tendremos que recolectar muchos de estos sitios de aquí, que son, ah, aquí no está el sonido, pero son cápsulas de... A ver, por aquí las tengo, a ver, en mochila... Deben estar por algún lugar, o son objetos de misiones... No, no sé dónde están... Ah, no, bueno, no sé dónde están, pero los podemos conseguir en lo que serían cualquier cofre. Yo pensaba que eran solo los cofres azules y morados, pero no, hasta los cofres rectangulares, verdes pueden salir. Puedes conseguirlas forzando los cofres, pero forzando los cofres solo te darán 5. Si tú utilizas un cheat para abrir uno de estos, por ejemplo, lo voy a utilizar justo ahora, nos van a dar 15 de estos ítems. Y si utilizas un cheat morado, te darán 50. No sé si aplica también para los cofres de jefes, no estoy seguro de eso, ahí está, unidad de energía de formación, me dieron 15. Y, por ejemplo, si yo ahora abro una de la que tengo justo allá, la voy a forzar, solo me van a dar 5. Si ustedes abren lo que serían los cofres verdes, también les dan 5. Esos no se tienen que utilizar, chics, así que esos siempre les darán 5. Yo recomiendo que simplemente los forcen, no es necesario estar utilizando lo que serían los chics. Uy, recuerdo de Claire. Ah, también me dio 15, what the fuck. Antes me daba solo 5. Ok, vale. Esa no me la esperaba, está bien, supongo. Pero bueno, y también podemos conseguir lo que serían estos ítems, matando a los enemigos que tienen llena en el nombre. Francotiradores llena... Todos los enemigos que tengan llena nos darán estos ítems, aunque sí, estos solo nos darán uno. No sé si varían dependiendo de la dificultad, o sea, de si son más fuertes, pero siempre nos los sueltan. Es prácticamente droga asegurado y siempre sueltan uno, así que bueno, si no quieren ir abriendo cofres por ahí, simplemente pueden venir e ir consiguiéndolos así. Ah, por cierto, aquí también está un cofre de estos para mostrarles que sí, aquí también se obtienen, pero solo nos darán 5. Ahí está. Y ahí está, 5 unidades de formación. Quiero ver, porque lo forcé útil y es otro chip. Qué raro que me diera 15, antes solo me daba 5 cuando forzaba. A ver, voy a forzar. Sí, lo quiero forzar. Vamos a ver. Qué extraño, sí me dio 15. Ok, bueno, entonces sí me dio 15. Entonces, cuánto... Qué extraño, porque forcé uno morado y me daba menos. Bueno, está bien. Si da más, no me voy a quejar, no me voy a quejar. Y bueno, esas son las formas de poder conseguir lo que serían estos ítems de aquí. Y bueno, prácticamente lo que hay que hacer ahora es que ya que juntamos una buena cantidad, simplemente lo vamos a entregar. Esto va a subir lo que sería la barra de progreso del servidor y también nos dará el otro ítem, que son estos de aquí, prueba de contribución. Simplemente así podremos ir consiguiendo y comprando todos los ítems de la tienda, que bueno, tenemos los núcleos rojos, 400 de cristal polvo energético y cositas más. Esto se va a ir dividiendo por fases, simplemente ahorita no está disponible. Acá tenemos la fase 2, la fase 3, etcétera, etcétera. Justo en este momento con la fase 1, solo podemos conseguir... Aquí tenemos, como pueden ver, más misiones para ir completando. Simplemente vamos aquí en obtener y listo, obtenemos más. Bastante bien. Y bueno, simplemente tenemos que ir avanzando y contribuyendo y en el servidor podremos conseguir más premios. Como pueden ver aquí está el premio del 20%, el premio del 55% y premio del 100%. Esto se irá consiguiendo dependiendo de cuánto avance nuestro servidor. Así que bueno, esperemos que todos contribuyan para ir subiendo un poquito más. Ahorita estamos en 2.18%, lo cual no es mucho, pero esperemos que vaya mejorando. Y como digo, este evento se irá desbloqueando con fases. Simplemente cuando comience la fase 2 tendremos que hacer otras cosas. Y cuando comience la fase 3 también tenemos que hacer otras cosas. Pero por ahora en la fase 1 solo podemos llegar hasta el 20% de lo que sería la contribución. Así que simplemente hay que ir matando a estos enemigos, hay que ir abriendo los cofres y ir consiguiendo la moneda para poder comprar las cosillas del evento. Deberíamos poder bastear la tienda sin ningún problema. Así que simplemente vayan comprando lo que vayan necesitando del evento. Y poco más, la verdad. De hecho, voy a comprar el cristapolvo de una vez. Porque me sirve para comprar amaduras horas y ya. Y bueno chicos, esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Y si quieren, pueden seguirme en mi Twitter. Solo, solo si quieren. También recuerden que lo que estamos haciendo es tendencia del monito. Pero si quieren pasar a saber que tal está la cosa, el link también estará en la descripción. Y bueno, eso sería todo. Y yo los veré en otro video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!